Este fin de semana en la República Argentina habrá elecciones, como es de público conocimiento. Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y en este sentido y en el marco de esta situación pandémica que todavía estamos atravesando, habrá controles y operativos sanitarios. La ministra del área, la nueva ministra, estamos hablando de la doctora Carolina Centeno, charló con Somos Noticias, nos contó detalles de los operativos que van a realizar este domingo en el marco de las PASO. La escuchamos. A esto particularmente tenemos habilitado como siempre el número 0800 COVID, que es el 0800 444 829, que es el número que se va a emitir las constancias necesarias para poder justificar en el caso que se necesite o presentar el alta correspondiente a aquellas personas que han transitado la enfermedad por COVID-19. y necesiten acreditar sus constancias. Asimismo, hay otros números de teléfonos, particularmente el WhatsApp COVID, que también va a estar habilitado a tal fin. Durante este día, el 0800 también va a estar habilitado, desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas, con un refuerzo entre 8 a 18. A partir de esto también van a estar habilitadas dos postas fijas de hisopados, una ubicada en el barrio Paikín y otra ubicada en el Paseo Sur por la avenida Belgrano, en donde las personas con síntomas van a poder acercarse a tomarse los testeos y en ese caso descartar si están en ese momento transitando la enfermedad. Y por el otro lado va a haber tres móviles dispuestos para apersonarse en las escuelas en las cuales tengamos algún tipo de notificación o presencia de personas con síntomas. Las postas sanitarias también van a estar habilitadas de 8 a 18 y posteriormente a las 18, donde termina el proceso eleccionario, queda la posta de febriles del consultorio de febriles del Hospital Perrando, más lo que son las guardias de los hospitales como Hospital de Fontana, Hospital de Barranquera, Centro de Salud Villa Libertad, Centro de Salud Villa Rionero, para lo que sería la atención por guardia posteleccionaria. Y por supuesto vamos a tener un delegado en el comando electoral que va a estar coordinando en conjunto con los operadores judiciales y aquellos asignados a la responsabilidad de controlar cómo van las elecciones, para que frente a cualquier dificultad sanitaria tengamos ahí un coordinador que pueda realmente manejar o dirigir todas las acciones necesarias. Entendemos y recomendamos que a aquellas personas con síntomas, si bien el derecho al voto está garantizado, debe hacerse de manera de un protocolo cuidado. Nosotros siempre preferimos que las personas puedan acercarse prioritariamente o primero a un centro de testeo, realizarse allí el test rápido y de esa manera poder descartar a priori si la persona sería o no una persona positiva y de esa manera a nosotros poder sumar una garantía de que el proceso se está realizando de manera adecuada. Si bien también aquellas personas que son contactos estrechos tienen también garantizado el voto, nosotros vamos a controlar de que los procesos se realicen de la manera en que está el protocolo definido. Cabe destacar también que durante de 8 a 18 se va a suspender la aplicación de vacunas para centrar toda la capacidad operativa en el proceso eleccionario y a partir de las 19 a 20 horas comenzaremos y retomaremos principalmente en el vacunatorio del centro de convenciones Gala, que es el vacunatorio que funciona a las 24 horas del día. Se va a retomar la colocación de vacunas, como dije antes, para que toda la capacidad operativa del ministerio va a estar centrada en el cuidado, en el acompañamiento del proceso eleccionario, que es la primera experiencia que tenemos en pandemia y que por supuesto entendemos que pueden surgir algún tipo de circunstancia que necesite de nuestra intervención particular. ¿Qué recomendaciones darle principalmente a las personas frente a estas condiciones sanitarias tan particulares que vamos a tener en estas elecciones? Lo más importante es recordar a las personas que para que las personas se puedan manejar de manera segura, no olvidar el distanciamiento, el uso del tapabocas obligatorio o barbijo y por supuesto siempre portar algún tipo de sanitizante de manos o alcohol en gel, igual van a ser provistos nuevamente dentro del lugar y obviamente cambia muchísimo todo lo que tiene que ver con el contacto con los presidentes de mesa y con las autoridades de mesa, donde ya no va a ser necesario entregar el DNI, sino que hay que mostrarlo. La persona lo ideal sería que pueda llevar su propia virome o su propia lapicera para poder firmar, para evitar el contacto y el traspaso de utensilios que puedan ser tomados como foco de contagio y particularmente que es lo que ha circulado por ahí algunos audios, el tema del uso de la saliva para poder cerrar el sobre. En el caso de que las personas no tengan pegamento, ese sobre puede introducirse la solapa dentro del sobre y de esa manera cerrarlo sin necesidad de usar saliva como era en otra época, ya que la saliva puede portar virus y claramente puede ser un elemento contagiante. Así que todos los protocolos están centrados en el cambio de algunos hábitos de los procesos eleccionarios anteriores.